Bienvenidos todos a una experiencia reflexiva que transformará sus pensamientos, sus emociones, sus propias convicciones. Dispónganse a conflictuarse consigo mismos para producir cambios permanentes y efectivos. Hoy, hoy, con ustedes, el autor del libro Los Problemas del Docente, una mirada sistémica, conferencista, formador de docentes, y capacitador de sistemas productivos, conductor del programa Terapia de Urgencia. Les pido un fuerte aplauso para recibir al doctor Sergio García. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a entrarle de una buena vez al uso y abuso de las redes sociales. Y vamos a hablar también del otro tema que es el de siete hábitos de padres con hijos exitosos. Para mí es un placer compartir este tema con ustedes. Vamos a aprender mucho en estos 38 minutos que voy a estar con ustedes. Aprovechenlos bien, porque es como si estuvieran en terapia, ¿ok? Los que me han escuchado en el programa de radio en la noche, en Terapia de Urgencia, pues ya saben cómo lo manejamos. Los que ya nos escuchan, los que nos ven en la televisión también, pues ahí ya saben. Vemos casos y los atendemos. Ordinariamente, hoy voy a hablar acerca de lo que nos preocupa, porque ahí en el consultorio me están llegando muchísimos casos y estoy asustadísimo por lo que está pasando. Y les voy a compartir algunos tips para la erradicación pronta de la adicción al teléfono celular. ¿Y cuáles son los siete hábitos para que ustedes tengan unos hijos maravillosos, que sean bien bonitos, que se porten bien, que no coman tierra y que no se saquen los mocos y se los coman, ¿ok? Los que ya tienen hijos grandes, les voy a decir cómo le van a hacer para que se vayan rápido de la casa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de redes sociales y de siete hábitos de padres con hijos exitosos. Para mí es un placer colaborar con el municipio, con nuestra presidenta municipal, María Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Y entonces, pues le vamos a entrar. Aprovechen estos 33 minutos que quedan, porque es como si fuera terapia. Mis sesiones son carísimas. Aprovechen este espacio como si entramos en terapia, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a entrar. Al final van a estar mis datos, bla, bla, bla. Las redes sociales, uso y abuso en las redes sociales. Todas las adicciones tienen un componente físico. Todas las adicciones tienen un componente físico. Hay personas que somos adictos a los besos. Hay personas que somos adictos a los abrazos. Hay personas que somos adictos a los maltratos. Los hombres somos más adictos a los maltratos. Pégame, pero no me dejes. Es tu esposa. Así le dices, tome más, tome más. Hay personas que son adictas al alcohol. Hay personas que son adictas a la marihuana. Hay personas que son adictas a las coca, a la cocaína. Pero hoy nuestros niños están siendo expuestos durante mucho tiempo a las redes sociales, a los teléfonos celulares. ¿Y esto qué provoca? Adicción a las redes sociales o adicción al teléfono celular. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no entiende razones. A ver, cuando el viejo llega tarde a la casa y tú le preguntas, ¿por qué llegas tarde otra vez? Y él te dice, pues no sé, mi amor, es que yo ya quiero portarme bien. ¿Por qué tomaste otra vez? Pues no sé por qué tomo. Pero es que es algo que me nace aquí en el corazón. O tú le dices, ¿por qué me gritas? Y ella, pues no sé, pero yo grito. Así grito. Bueno, las personas no controlamos lo que no controlamos porque está en nuestro cerebro. Tenemos unos impulsos que les llamamos pulsiones nerviosas que hacen que hagamos cosas que a veces no queremos hacer. Cuando un hombre va manejando y ve a una muchacha, no es que él tenga la idea de verla, sino su cerebro no se conecta y hace que naturalmente voltee. Bien, son hombres, ¿verdad que sí? No se crean, no se crean, sí es cierto. Pero los hombres no alcanzamos a conectar lo que está en nuestro cerebro y lo que está en nuestro corazón. ¿Saben quién es la única que lo puede hacer? Las mujeres tan maravillosas. No se crean, sí se puede, pero necesitamos un trabajo, un trabajo cognitivo, lo que se le llama gimnasia cerebral, para empezar a conectar lo que hay en nuestro cerebro y lo que hay en nuestras emociones. Bueno, las adicciones entonces nacen porque hay un estímulo que me causa una satisfacción. Los niños están 10 minutos en el videojuego, comienzan jugando poquito. Smartcraft, ¿cómo se llama eso de las bolitas y los palitos en los teléfonos celulares? ¿Cómo? Sí, sabe. Minecraft. Minecraft, juega. Existe un estímulo que me provoca una satisfacción, se llama dopamina. La persona tiene dopamina en el cuerpo y se siente bien, se siente rico, se siente agradable, se siente maravilloso. Lo mismo ocurre en los que le gusta entrarle a los panes o los que le gusta entrarle a la Coca-Cola o los que le gusta entrarle a... Por ejemplo, los que hacen ejercicio, que caminan mucho, que corren mucho, al día siguiente ya se levantan porque quieren hacer ejercicio. Es inevitable. Bueno, la adicción a los videojuegos o las redes sociales es igual. Tú subes una fotografía y cuando ves que hay un like, sientes algo así, ¡qué maravilloso! O me están mandando una invitación. ¡Ay, ¿qué me mandó una invitación? Ese es un impulso de un neurotransmisor que se llama dopamina que me hace sentir bien. Cuando la persona tiene dopamina, el cuerpo le dice, ¡hey! Traes dopamina. Entonces la persona, ¡ay, sí traigo dopamina! ¿Pero qué es lo que pasa? El cuerpo necesita... Necesita procesarla. Cuando el cuerpo tiene demasiada dopamina, naturalmente el cuerpo obliga a un equilibrio. Entonces la persona ya no la registra la dopamina normalmente. ¿Y qué ocurre? Que si antes era un estímulo de 15 minutos, ahora necesita un estímulo de cuánto? De media hora. Y después de 45. Y después de una hora. Y después de dos horas. Y después de seis horas. Y es así como va creciendo. Porque entonces para mí, el mismo estímulo que tuve al principio, ya no tiene el mismo efecto que tiene hoy. Porque ya estuve expuesto muchas horas. Así se forman las adicciones. Todas las adicciones. Cuando ustedes eran novias de su novio, lo veían primero 10 minutos, porque su mamá nomás los dejaba 10 minutos. Después ustedes decían, ¡no te vayas! Porque le hablaban, ¡Rebeca, métete ya! Y luego, ¡no te vayas, mi amor! ¡Mamá, cinco minutos! Pero entonces te fuiste exponiendo cada vez más hasta que se quedó toda la noche contigo. 24 horas. Te quedaste con ese desgraciado. Ya no te lo pudiste quitar de encima. Míralos así, amigajonados. Véalos, muy abrazados. Ya han estado en conferencias mías. Y ya saben que ese es el... Ustedes deben tenerla abrazada porque no se van a ninguna parte. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? La persona se sobreexpone a la situación y la persona se va acostumbrando. El cuerpo se va acostumbrando. Entonces yo ya tengo dopamina en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que yo me siento satisfecho, me siento rico. Y quiero que eso mismo ocurra. Los niños que están más de 45 minutos diarios, de lunes a domingo, de 7 días, si por lo menos 5 están más de 45 minutos, tienen una adicción a los videojuegos. Se llama tecnofilia. Y las personas que no pueden dejar de ver su teléfono celular diariamente por lapsos de 10 minutos, tienen adicción al teléfono celular. Necesitan terapia. Y necesitan ir conmigo a terapia, al consultorio. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo se convierte en una adicción que tiene que ser tomada en cuenta y que se tiene que trabajar? ¿Cuándo la vida de la persona se ve trastocada también por esa situación? Se ve trastocada. ¿Por qué? Porque ya la persona depende de esa situación para poder estar en equilibrio. Ojalá que le pudieran prender al aire porque ya el saco, como es nuevo, está empezando. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que empiezo a tener esta adicción y empiezo a sufrir. Nomofobia es la... Es una condición en la que la persona que se le olvida el teléfono celular en su casa empieza a angustiarse y empieza a ponerse muy mal. Esa es una adicción al teléfono celular. ¿Dónde quedó mi celular? Y que no lo vaya a ver, Jorge. Que no lo vaya a ver, Jorge. Pero me va a llegar WhatsApp. Imagínate. Que te tienes que regresar desde tu casa porque van a ver tus hijos todas las porquerías que te mandan tus amigas en el grupo. Eso es terrible. Eso se llama nomofobia. Y es una enfermedad también. Porque la tienes que tratar. Entonces, ¿por qué nos ocurre esto? Porque nosotros no influimos realmente en nuestro cerebro. Nuestro cerebro moviliza los neurotransmisores y la dopamina es útil para nosotros. ¿Qué ocurre entonces con nuestros hijos? Que ellos, entre los 7 años y los 21, ocurre... ¿Qué apachó? Yo no sé, pero esto yo no lo arreglo. Yo aquí hablo. Ojalá que alguien le pueda mover. Yo pensaba que cada vez que yo hablaba iba moviéndose ahí. Aquí no es como en Cuernavaca. Estoy en Chihuahua, pero aquí en Chihuahua nomás es como los hombres. Hablando nomás se entiende la gente. Aquí es como los hombres. Aquí no necesito cosas. Bueno, les decía. Pero con la que las pueda poner. Y ahí las corren todas las que hace pasar. Entonces les decía. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Lo que pasa es que al hacerse adictos al teléfono celular o a los videojuegos ocurre un proceso de enajenación. La persona se robotiza. ¿Qué pasa con los que se robotizan? Ya no reaccionan. Jorge, deja ya esa mugre. Sí, mamá, ahí voy. Pero están enajenados. Tú lo haces así y no se le mueve la canica. Está pasmado. No se le mueve la canica. Eso se llama proceso de enajenación. La persona no siente. Lo tocas. A usted la voy a respetar. Pero a ti no te voy a respetar. Lo tocas y el chavo no siente. Está enajenado. Ese es un proceso de enajenación. La enajenación se parece a lo que ocurre también cuando se está enamorado. Es cuando estás enamorado tú crees que te aman hoy. Todo el mundo sabe que le huele mal la boca. Nomás tú no sabes que le huele mal la boca. Tú lo amas, ¿no? Yo te amo. Bueno, pero eso es un proceso de enajenación. No ves. Es un velo. Eso mismo ocurre porque el cerebro está apropiado del estímulo de los pixeles que ocurren. ¿Y qué pasa con esto? La exposición por más de 45 minutos a estos estímulos provoca que en el cerebro se quede prendido y estas personas no pueden conciliar el sueño pronto. Entonces, la adicción a las redes sociales provoca insomnio. Por eso los niños se duermen muy tarde. Primera regla, papás. Hoy les voy a dar cinco reglas para el uso y abuso de las redes sociales. Muy rapidito. Primera regla. Horario para dormir. 8.30 Entre los 7 años y los 17 años aguantan entre 8.30 y 9.30 de los 16 a los 18 9.30 pero menores de 16 8.30 para que a las 9 ya estén arrulladitos. Regla. Regla número 2. El teléfono celular se debe quedar en el cuarto de los papás. Aquí no se puede que está la señora reloj. Está oyendo allá que y luego son las 12 de la noche. Prende el teléfono y luego en línea el desgraciado allá tapado con la sábana y luego todo alusado. Todo negro con la sábana hasta arriba y viendo ahí tontería y media. Hoy las estadísticas dicen que los chavos que son populares los jóvenes populares tienen prendidas entre las 9 de la noche y las 12 de la noche fíjense entre las 9 y las 12 tienen prendidas simultáneamente entre 13 y 16 conversaciones. ¿Qué hacen? Ponen hola y luego el que pique ¿no? Hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? Si no te has dormido ¿por qué estás despierto? Entonces tienen que contestarles a los 16 y está aprobado les digo porque trajo una secundaria chavos que tienen entre los 16 y los 11 que no son populares tienen prendidas entre 3 y 7 conversaciones de aquí las de los grupos el grupo de la familia el grupo de las chicas superpoderosas el grupo de bellas siempre este ¿cómo mal le ponen? hermanas siempre unidas y juntas aunque una ya no esté con nosotros así los grupos igual ustedes chéquense en la noche tienen prendidas entre 3 y 6 conversaciones ¿cuánto tiempo les quita? cuando la persona se expone a las redes sociales cuando la persona se expone a los videojuegos por más de 45 minutos tarda en conciliar el sueño dije dos reglas primer regla horario 8.30 de la noche todos pero mamá yo ya tengo 19 y yo ya puedo hacer lo que me dé mi gana ah sí pues es lo que tú ganas desgraciado jajaja ¿saben qué hacía mi mamá conmigo cuando yo quise hacer eso? de su latín pero después se fue al tiempo no mejor me va por el centro tercer punto tercer punto o si se los digo bueno una vez una vez que yo cuando me portaba mal una vez que yo dejaba la a mí no se me olvidó donde está mi mamá a mí no se me olvida mamá aquí está mi mamá por ti para acá ella es mi mamá y es la tía rosa cuando hablo en el radio de la tía rosa es ella la tía rosa una vez yo llegué a la casa y yo me iba y dejaba toda la ropa en el piso como todos los hombres dejábamos la ropa en el piso los hombres que somos desordenados al principio y después nos componemos dejábamos la ropa tirada en el suelo yo tenía como unos 13 años pues una vez llegué a la casa y me acosté a dormir y empecé a oler medio raro ¿por qué oler medio raro? y moví la almohada y estaban mis calcetines y toda la ropa desde ahí yo nunca ¿sí se acuerda? ¿sí fue usted? no sé desde ahí jamás lo volví a ser bueno cuando el hijo pregunta pero yo me puedo a ver cálmate cálmate ¿quién paga aquí la luz? ¿quién paga tu comida desgraciado? ¿quién le pone gasolina al carro? ¿quién paga el internet? ni le busques mi hermano porque la cosa se pone aquí los jóvenes hasta antes de los 25 no pueden no pueden igualar en el poder nunca con sus padres por supuesto que no porque hasta los 25 porque a los 25 pues todos lo saben lo de la manutención deja de tener efecto es decir si ustedes son pareja si el que dijeran que Dios no quiera que se divorciaran tú tendrías que mantenerlos hasta los 25 carnal no es hasta los 18 de cuidado pero ¿qué ocurre? que si que si que este muchacho a partir de los 25 como ya terminó la maestría tendría que estar trabajando y tendría que estar colaborando entonces ya tiene más derechos más derechos y eso le da la posibilidad de 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 poder compartir ciertas responsabilidades pero organizado con los papás pero antes de eso te me callas carnal tú todavía estás yendo al trabajo dependes de mí aquí el que manda soy yo entonces igual los de 19 pero que el teléfono es mío a ver cálmate cálmate pollo pero hay algo usted no puede hacer esto si antes de los 19 no hizo nada porque ya ya cuando no dice ya se me fue la onda si tú ya no hiciste nada ya el trabajo es distinto ya el trabajo es distinto porque la persona ya no te la va a creer es decir una persona que nunca puso reglas y que empieza a poner reglas hoy ya ya no ya no le cree entonces ahí si él tiene que llevarlos a terapia conmigo es inevitable bien entonces ya llevamos dos puntos dos puntos ojo nunca permitas nunca permitas que te comparen a ti en las reglas de ellos por si a mí me apagas la tele a las ocho y media tú también apágala a las ocho y media cálmese roñoso eso no puede ocurrir ¿por qué? porque las reglas de los papás no están supeditadas a las reglas de los niños una pareja que llegó conmigo a terapia llevaba una pulguita así chiquita pero muñequita pero era como ya ven que hay una caricatura una niña que se llamaba Rosalba que mordía que mordía ¿no le vean? así era tremenda entonces ella y la niña con unas colitas maravillosas traían a la niña y luego la mamá empieza a platicarme no doctor pero esta niña no la conoce pero si se ve tan bonita no me deja hacer nada no puedo salir ella estaba divorciada viene y me visita mi novio y llora lo patalea no me deja ir a ninguna parte se tiene que acostar conmigo a dormir no se baña sola o sea la niña hiper dependiente pero ¿qué ocurre? que estos niños se apropian de nosotros y nosotros creemos que les hacemos daño cuando los intentamos alejar a ver ese es el principal problema ¿quién se hace adicto a la tecnología? las personas que se empoderan y que ese poder lo toman de nosotros a esta niña ¿saben qué era lo que hacía? la señora para que se estuviera en paz le daba su teléfono celular entonces la niña estaba con el teléfono celular la señora ya no podía utilizar su teléfono celular porque estaba la LEPA jugando con el teléfono celular le quitaba el teléfono celular ¿qué pasaba con la niña? se soltaba llorando eso es empoderarla pero entonces como lloraba ¿qué tenía que hacer? le tenía que regresar el teléfono celular entonces eso problema ¿pero quién provocó el problema? déjala que lo alimente hasta los 16 años ¿qué crees que va a pasar con esa niña? le va a quitar las llaves del carro le va a quitar las llaves del carro y ella va a ser la que va a mandar me tocó un niño la señora le servía caldito toma mi niño caldito yo no quiero caldo quítese de esto de aquí yo quiero una pizza y luego le decía al esposo ve y tráele pizza al niño a los 21 años el chico traía un desarmador y picó una pantalla de esas de 32 pulgadas y gritaba quiero una vida quiero una vida él esperaba que sus papás le dieran una vida les puede sonar absurdo pero así ocurre cuando empoderas de esa manera a un hijo y no le pones los límites a tiempo tercer punto pon límites claros y concretos en relación no sólo a la adicción de los teléfonos celulares a todo porque el teléfono celular no es un problema en sí mismo es un síntoma la adicción a la red el hecho de que el niño no te entregue su teléfono celular no es un problema en sí mismo es un síntoma de que algo está sustituyendo al ejercicio de la utilización del teléfono celular es decir la mayoría de los que entregamos el teléfono le estamos encargando a la tecnología al niño y el niño encantado se queda hipnotizado una hora o dos horas o tres horas pero cuando el niño ya está expuesto a tres horas a cinco a siete ya es bien difícil bien difícil erradicarlo ¿qué se necesita? fíjense bien se necesita sustituir lo que lo hace sentir satisfacción es decir acuérdense que cuando el niño está muchas horas ahí siente satisfacción hay una sustancia que se llama dopamina se siente rico y se siente satisfecho de estar ahí ¿qué es lo que se requiere? sustituir eso pero tiene que sentir la misma dopamina haciendo otra cosa que que como lo estaba haciendo ahí pero tenemos que ir de a poco bueno cuarto punto clave vamos a sustituir el uso paulatino si él está de de los videojuegos o del teléfono celular de cuatro horas bajarlo a tres de tres de tres a dos de dos a uno no crean que cuando viene la terapia yo de este momento te quito todo lo llevamos tan madito así bonito lo tenemos que sustituir por algo que lo haga primero sudar sudar cuarto punto sudar ¿por qué sudar? porque la sudoración provoca varias sustancias una de ellas adrenalina la adrenalina provoca naturalmente endorfina que provoca naturalmente dopamina cuando lo metes a bañar y sale el niño sale que bien me siento entonces eso hace que el niño empiece a tener en su cuerpo la sustancia satisfactora del uso del teléfono celular doctor pero ¿cómo le hago si él no quiere hacer nada de ejercicio? pues ahí ya estás en una bronca tú porque a lo mejor tú también te vas a tener que ponerse de ejercicio ¿se explico? una persona que no hace ejercicio es porque no tiene el hábito de hacer ejercicio ¿cómo se forma un hábito? con 21 días de asiduidad 21 días si tú lo empiezas a ejercer con él durante 21 días te apuesto lo que quieras a que tu cuerpo va a cambiar el del niño va a cambiar y su estabilidad también va a empezar a cambiar pero se requieren 21 días y no solo de eso cualquier hábito que tú quieras sembrar en tus hijos tarda aproximadamente 21 días de asiduidad es decir todos los días a la misma hora haciendo lo mismo se te da por ejemplo todas las mujeres que ya no besan a sus esposos besenos por 21 días y van a recuperar el amor no se crean hay unas que ya no se recuperan ni con nada con nada la conferencia que voy a dar en la tarde a las 5.30 voy a hablar mucho de parejas las veo con ganas de pelear si vienen a la conferencia en la tarde nos la vamos a pasar muy chido esto tengo que hablar de cosas de adicciones la otra va a ser allá en la sala grande requiero mucha gente cobro muy caro necesito más gente ok entonces ¿qué le está diciendo? ah cuarto punto recomendación sudar la sudoración va a provocar estas sustancias que se convierten en neurotransmisores va a provocar en el cerebro satisfacción la persona se va a sentir satisfecha va a sustituir la ansiedad porque naturalmente la tienen los que son alcohólicos drogadictos los que fuman es más o menos parecido pero ellos necesitan otros otras otras sustancias aparte para poder subsidiar la necesidad que tienen pero es el mismo principio cuando vienen a terapia conmigo adictos yo empiezo por ahí pero hay cuatro factores fíjense cuatro factores del equilibrio del ser y esto está publicado en uno de mis ensayos y es del modelo que yo utilizo número uno es decir el quinto punto integra cuatro factores apúntenlos por favor cuatro factores el punto número cinco número uno espiritualidad integra en el niño espiritualidad ¿por qué? porque la espiritualidad cuando la persona está ya sea orando o está en silencio la respiración naturalmente también oxigena el cerebro y esa oxigenación del cerebro naturalmente también provoca dopamina y puede hacer que sus niveles de ansiedad bajen si ustedes lo practican si sus hijos lo practican van a poder subsidiar hasta en un 10% esa necesidad que tienen orgánica espiritualidad dos la parte física ya les dije tres emociones compartir mis emociones cuando un niño grita o está enojado o cuando un niño ríe o cuando un niño está demasiado feliz que está jugando y que está contento y explica y comparte su emoción ahí naturalmente también ya está generando esa sustancia cuando un niño canta cuando un niño baila esas son expresiones de emoción si ustedes integran la emoción en ese ser va a encontrar el equilibrio y cuarto lo cognitivo fíjense bien dije cuatro puntos para el equilibrio del ser espiritualidad físico emoción y cognitivo no solo en el hijo hazlo en ti también si tú sientes ansiedad en la noche casi siempre la ansiedad empieza por ahí de las 6, 7 y media y empieza el cafecito y empieza el panecito y para más o menos autorregularme y se empieza a notar en los cachetitos y bla 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 ok si tú sientes eso ve integrando algunas de las cosas que te digo pero tú reconócelo a ver yo reconozco que me hace falta físico si te levantas a dar un volteón ahí a la cuadra te vas a sentir bien oxigenas te sientes rico maravilloso y cada vez vas a entrar mejor y más pronto en equilibrio ok muy bien esas son entonces esos serían los 5 tips principales para erradicar totalmente la adicción a las redes sociales en este momento voy a permitir solo 2 preguntas relacionadas a las redes sociales acuérdense que una terapia conmigo es carísima así que esta pregunta tómela como si fuera una terapia y enseguida voy a dar los 7 hábitos de los padres con hijos exitosos si ustedes toman esos principios también los chicos van a brillar naturalmente ¿sale? lo de las parejas y lo de las familias lo voy a ver en la tarde díganme si alguien tiene una pregunta ojalá y que no para seguirme derecho a la 1 a las 2 preguntas sobre las redes sociales usted bueno yo soy abuelita pero tengo una hija joven que tiene 2 hijos el hábito de ella es darle la tablet para que niños entretengan ¿sí? el día que el niño no encuentra la tablet llora 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 entonces yo tengo un conflicto con ella en relación a eso afortunadamente yo no soy de esta época tecnológica yo les digo a mis compañeros de trabajo yo soy ignorante cibernética gracias a Dios gracias a Dios porque el teléfono solamente lo uso para hablar por teléfono y en el caso que se requiera pero en mi casa yo puse una regla a la hora de la comida parecía que estábamos ausentes todos y les dije el teléfono no entra a la cocina en absoluto este niño tiene 2 años yo quisiera saber bueno ya me dio los tips ¿verdad? pero aún y cuando llore no se va a morir le digo yo a mi hija nadie se muere por llorar ¿sí? ¿no va a llorar? tampoco 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 porque a veces los adultos son los que ponemos el ejemplo con el celular y digo bueno ahora hasta en el baño se meten con el celular hasta el baño se meten con el celular digo no es posible y luego suena y es que era un video suena feo y era un video fíjense fíjense lo que le se cayó bien tarde tan tan pero mal a ver la situación de fíjense ahí lo que estamos haciendo con el niño es habituándolo y cada vez más la exposición en el tiempo de la tablet hace que el niño cada vez se vaya enajenando más pero no hay trauma ni nada que llore pero es la que necesita terapia ¿quién es? la mamá la mamá pero ella cree que el niño sufre entonces ella sufre por el sufrimiento del niño pero eso ella lo tiene que trabajar ¿sí? sí pues son dos horas a gusto ¿cuál es la tarea ahí? fíjense pero ¿hay alguien embarazada aquí o embarazado? embarazado porque nosotros compartimos su embarazo también vomitamos y esas cosas las embarazadas cuídense porque la ansiedad y los déficit de atención y las hiperactividades provienen de la gestación si ustedes comen muchos colorantes si este desgraciado las hace sufrir si las hacen llorar si se ponen nerviosas si no pueden dormir el niño sufre entonces cuando nace el niño pues bien prendidillo tiene tres este tres días y ya le hace así y luego tiene quince días y ya tiene la cabecilla así y luego las manos así ya no es como antes ya antes las hacíamos cucurucho ahora ya no se hace el cucurucho ¿qué hace? que los niños hoy son más ansiosos y necesitan más es ahora más útil llevarlos desde pequeños a su clase de natación a su clase de fútbol que suden para que vayan canalizando por ahí ojo el teléfono celular no es recomendable para menores de 11 años no es recomendable que me escuche que me escuche lo que te estoy diciendo el teléfono celular no es recomendable y ni la tableta tampoco y menos para dos años es más haz video ya va aplauso si me estoy viendo no si me estoy déjame ver si está prendido si no le voy a pegar no se está grabando carnal ¿dónde estás? ah no si 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 se está grabando si se está grabando gracias ok no es recomendable ¿por qué? ¿para qué es el teléfono celular? para comunicarse ¿quién diablos le va a marcar este bocoso a los 7 años? nadie en la escuela me dijeron un día es que el niño necesita porque tiene que saber si va a venir su papá o su mamá por él o si se va a ir solito a la escuela solo en una circunstancia como esa y el teléfono celular debe estar en vibración o en silencio para que él al ratito sí o un cacahuatito para que no ande tomando fotos miren son tan diablos me tocó en una primaria como asesor ir a tratar de resolver un problema de que los lepes por abajo de los baños están y salían corriendo tomando fotos pero lepes de 9 años eso es una barbaridad es una barbaridad ¿quién le da un teléfono celular de más de 3 mil pesos a un mocoso de 9 años? ¡ah! y si se le pierde bien digna ¿y quién le robó el teléfono celular y los voy a demandar a todos incluido usted director porque no es o sea es que sea realmente útil un chicharito para que le hable porque voy a ir por la hermana algo así antes no Facebook Facebook tiene un aviso de privacidad dice muy claramente menores de 14 no deben tener Facebook existen tres o cuatro problemas del tipo incluso legal que se relaciona con eso uno grooming las personas que se hacen pasar por otra para embaucar a las niñas o a los niños con temas de índole sexual se llama grooming alguien que se que suplanta una identidad y empieza a cabidear a los niños para hacer noviecitos desde chiquitos eso ocurre porque antes de 14 no se debe de tener una red social porque ellos no tienen el control todavía de su desarrollo moral ellos todavía no tienen una conciencia clara del bien y del mal todavía no pueden predecir si alguien les está mintiendo o no lo que están haciendo es que se están enamorando de una es una ilusión por eso no deben tener Facebook menores de 14 si tu hija de 12 está de aferrada tráeme la terapia por favor soy caro abonos como copia no abonita no se crean no lo puedes permitir es no y lo que es no es no hay cosas que no se negocian a ver la adolescencia es una época de negociación pero anterior a los 14 ahí no se puede negociar pero si ya lo tienes hasta arriba ya ahorita ya ahorita ya a lo mejor ya es tarde para ti ya lo tienes desde los 11 ya tiene todo un perfil larguísimo ya para qué menores de 14 no deben tener Facebook no deben legalmente no deben pueden tenerlo pero no deben tenerlo y si tienen deberías de tener su clave y su contraseña para poder acceder pero estás irrumpiendo a la calle sé que privacidad si tiene 14 años aquí no hay privacidad cuando tienes 14 no hay privacidad porque hay guardia y custodia y patria potestad y quien la tiene si esa niña comete un un delito o rompe un vidrio quien lo paga lo paga ella entonces no hay privacidad en esta casa no hay democracia les conviene venir a la conferencia en la tarde va a estar chida ahí si voy a hablar a las 5 y media los espero a todos va a costar 300 pesos aquí enseguida bueno entonces este ¿qué les decía? ah no hay democracia pero esas son pautas de disciplina que manejas tú que manejas tú tienes que hacer que tu hijo tenga otros otras pulsiones que le subsidien la necesidad de la dopamina pero en otras cuestiones por ejemplo niños de 2 años hoy se está desarrollando mucho a través de los legos bueno legos no porque se lo traga eso no lo vais a poner legos pero el se hacen con papel no creo que se llama origami no me acuerdo si se llama así que hacen un pollito y luego hacen unas estrellas y hacen cosas eso esos ejercicios para los niños que ya son muy prendidos son maravillosos porque hacen proyectos de papel y pueden estar 2, 3, 4, 5 horas utilizando creativamente el tiempo así lo pueden canalizar otra hay unos mosaicos que puedes comprar o puedes imprimir para que los niños lo pinten utilizan toda la creatividad y eso uy potencia muchísimo en los niños el desarrollo de competencias sociocognitivas y las socioemocionales pues se hacen sudando o sea hay que sacarlo pero entonces para este tipo de niños que les dan las tablet ¿cómo los sustituimos? con esos ejercicios de papiroflexia que hagan cosas o les compran estos mosaicos no me acuerdo el nombre mandalas póngale unos 400 mandalas tienes para todo el mes si si lo ven inquietito a ver mandala entonces a tu niño a tu niño dile le quitas el deseo pero en cuanto le hagas así le metes el mandala y luego le ponen los colores ¿sí? así lo vamos a hacer márcale márcale para que me oiga la debiste haber traído sí ok ¿cuánto tiempo me queda? ¿qué horas son? ya me están esperando en el consultorio a ver vamos a 7 hábitos de papiro ay ya me están apurando le vamos rápido 7 hábitos de papiro me voy a ir bien rápido ya me tengo que primer hábito dale por favor siguiente reconocer que todos los niños son especiales ¿cómo quieres que este niño no sea gritón si tú te dice tu esposa oye ven ¿qué quieres? bien gritón oye no me grites yo no grito así hablo si tú eres bien gritón si tú eres bien cerecilla y la niña es cerecita pues no puedes pero ándale mija despierte no si tú eres bien tranquililla no puedes esperar hay que reconocer la herencia pero tú tienes que reconocer lo que tú estás dando lo que ella le dio también y pues no puedes esperar otra cosa pues si tú quieres si no te gusta la siembra cuida la cosecha al revés si no te gusta la cosecha cuida la siembra si se pueden desarrollar nuevos hábitos nuevas virtudes nuevos valores si se puede pero hay que serlos conscientes reconoce en ti que eres una persona violenta por ejemplo entonces tú empiezas a actuar pues distinto trabaja en ti la erradicación de tu violencia si eres una persona que dice muchas groserías yo conozco muchas personas que dicen muchas groserías no se crean pero las groserías no son tan malas hablan fíjense unos estudios dicen que las groserías tienen que ver con la franqueza que la persona es muy franca muy honesta pero hay de groserías a groserías una vez una es que yo he empezado a contar historias y se me da el tiempo una vez suspendieron a mi hijo Rodrigo de la primaria estaba en primero de primaria y lo suspendieron tres días primero de primaria tres días y como yo era maestro bueno yo he sido maestro desde muchos años me habla la directora profe pues es urgente que venga y yo pues que paso maestra profe no le puedo decir por teléfono tiene que venir yo le digo pues dígame maestro somos profes dígame no no tiene que venir profe y yo que hizo Rodrigo seis años seis años o sea imagínate para que suspen a tuyos que tiene dos años lo van a suspender a los seis seis años llegué a la escuela y estaba Rodrigo en la dirección se llama Rodrigo bendito el cielo estaba Rodrigo en la en la dirección y sus piecitos colgaban de la de la silla entonces como buen terapeuta pues ya sabes tú cuando vas a hablar empáticamente con un niño no le hablas parado cuando lo vas a regañar le hablas parado pero cuando vas a empatizar te sientas con él hola Rodrigo como estás como estás hijo que fue lo que pasó no sé papá pues allá está la directora pásale con él siempre dice entonces lo que pasó que pasó maestra tenemos un grave problema profesor si quieres ve pasando al siguiente porque si no no los voy a acabar para que los vayan ahí los integran como puedan este oigan entonces pasan así pasas al siguiente y luego yo sigo aquí con la charla este le digo maestra que pasó profe una cosa terrible acaba de pasar en esta escuela y yo que maestra pero yo siempre les hago creer que siento lo mismo pero por dentro y yo que maestra dime que fue lo que hizo Rodrigo profe y yo nunca lo pensé y menos de tu hijo va mi reputación de por medio mi nombre está tirado en el piso pisoteado todas las maestras de la escuela hablando mira es el papá es el hijo del profe que fue lo que hizo maestra dijo wey y yo que ave maría purísima sin pecado original las siete coronas de la virgen de Guadalupe que me y luego me dice profe y esto no es todo y yo no me digas maestra que hay más si y todos sus compañeros lo escucharon y yo ahhh Rodrigo dijo wey no puede ser no puede ser y yo y que vamos a hacer no profe la regla es la regla tres días de suspensión como todo buen maestro pues ya saben que me prendo y que le empiezo no te creas no todo buen maestro me calmo pues es mi maestro para que le saco aquí la ley el acuerdo 98 toda la ley de inclusión educativa nada no le dije nada no te preocupes maestro eso lo arreglo yo entonces salgo con Rodrigo y yo pues tranquilo ¿no? me siento pues que paso cabrón pues que hiciste wey no se crean no hice eso Rodrigo que paso papá me dice papá estábamos jugando fútbol todos dicen wey papá aventaron la pasala wey me agarró el profe de educación física y me trajo a la dirección y luego me pregunta papá está mal decir wey y luego estás chiquito entonces yo le digo hijo dos cosas debes de aprender en la vida todo esto que ves aquí dos cosas debes aprender en la vida la primera nunca digas wey delante de tu mamá ni delante de tu abuela eso es regla cabrón es regla y la segunda a todos los que están tomando video les voy a encargar que editen esa parte que pongan cada vez que yo diga una grosería y la segunda nunca lo digas delante de tus profes ni de la directora eso es lo que está mal vámonos a la casa ven vámonos tres días de esos aplausos la cosa es la cosa es que el sentido común va de acuerdo al desarrollo moral también un niño menor de 14 años no integra lo que es correcto lo que es incorrecto replica lo que ocurre y según el contexto en el que se desenvuelve el niño puede actuar o no puede actuar si él está con niños ¿qué hacen los niños? patalean juegan dicen tonterías si uno se persina demasiado cuando es predecible que va a ocurrir ese tipo de cosas no es que el niño en sí mismo esté mal significa que yo estoy en el lugar inadecuado o que el niño no está teniendo uso del sentido común cuando ve a un adulto hay muchos niños que moderan su vocabulario cuando están con personas adultas hay muchos niños que no esos niños necesitan habilidades socioemocionales y se les tiene que desarrollar ¿cómo? con terapia llévenlos a mi consultorio todos los días no, hay muchas formas de hacerlo hay muchas formas de hacerlo bien ya vas en el 5 pues ¿qué horas son? a ver dígame qué horas son porque si no me van a matar ahí en mi consultorio ya me tengo que ir bueno querido público los 7 hábitos de padres con hijos exitosos que ya les pusieron todos aquí yo nada más les encargaría el último que es amar hasta el extremo si el niño reconoce que es importante para ti si el niño reconoce que tú te sientes mal cuando él se siente mal que tú te sientes mal cuando él hace cosas malas y el niño integra un temor pero como el temor de Dios un temor por hacer cosas malas pero por dolor no porque le vayas a pegar sino porque me duele en el corazón lastimarte cuando el niño integra eso el niño mágicamente cambia no pierdas la calma ni la confianza de que tu hijo puede ser un mejor hijo una de las claves está en el reforzamiento positivo hazle creer que él puede ser mejor y hazle creer que lo que hace bien por poquito que sea es muy grande para ti un ejemplo de reforzamiento positivo llega a la casa y saca un un tornillo y dale y haz como que te encuentras un desarmador ¡ah! un desarmador ¿para qué será este desarmador? ¡ah! hay un tornillo ahí ven para acá muñeco ponlo de dos años nada te crees de dos años más grandecillos a ver arregle eso entonces él va y esto como usted búsquele entonces va y le empieza a ver cuando termina ¡oh! maravilloso ven dame un abrazo te mereces un abrazo a ver ven dame un abrazo dame un abrazo ven esto se llama reforzamiento positivo eso lo lo promoví yo es decir yo provoqué que él cayera en una trampa para que él se automotivara ¿te fijaste? realmente no lo puse a lavar el carro por ejemplo le dices a un niño de 14 ¡lava el carro! ¡ay papá! o sea no lo hacen hay que ir de a poco provocando estos reforzamientos positivos el niño se va a empoderar y se va a equilibrar pero hazle creer que realmente lo ama si tú cumples con algunos de estos tips que te acabo de dar en serio tus relaciones van a ser mejores tus hijos van a ser más exitosos porque al final de cuentas el éxito implica felicidad que todo lo que hagas te haga sentir bien y que lo que hagas te haga sentir satisfecho aunque le hagas mal aunque lo hagas mal pero vuélvelo a hacer porque al final de cuentas las personas más exitosas de la vida no cayeron ni una ni dos ni tres puede caer diez o quince veces pero con la comisión de levantarse las personas se transforman y se convierten en mejores personas muchas gracias Chihuahua si se fijan todos están integrados en el mismo discurso es solo un pretexto prometo que la presentación completa estará en mi página de terapia de urgencia hoy mismo así que pongan ahí terapia de urgencia ahí denle la siguiente por favor que es la última la de amar hasta el extremo y denle la siguiente por favor en mi página síganme síganme acá lejos más 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 esa era la primera denle hasta el final por favor paz 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 todas hasta el final prometo que esta presentación va a estar en mi página de terapia de urgencia en facebook pones terapia de urgencia y ahí va a estar la presentación completa para que la tengas que la compartas y pues mis datos están al final también denle siguiente lo que pasa es que para una cosa como estas terapéutica se requiere un taller de 3-4 horas yo dispuesto si hay alguna escuela que necesite algún tema pues con mucho gusto vamos totalmente gratis de parte del municipio ¿sale? muchas gracias y para mí ha sido un placer gracias bueno vamos a entregarle al doctor Sergio García su reconocimiento por la conferencia 7 hábitos de padres con hijos exitosos gracias y su reconocimiento por la conferencia adicción a las redes sociales muchísimas gracias doctor gracias 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 gracias